Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Me siente que se acerca el final No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansado ya de inventar Excusas que no saben andar Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me va a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar No puedes contar conmigo Nunca hubo maldad Solo al cien mitad Pretendiendo hacernos creer Que el mundo estaba a nuestros pies Cuando el sueño venga Cuando el sueño venga por mí En silencio voy A construir A construir una vida a todo color Donde vivamos juntos los dos Y solo quedarán Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Para siempre Para siempre No puedo evitar Pensarte de menos Mientras das La mano a mi tiempo Y te vas Yo siento que quiero verte 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 Y pienso que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras Las noches enteras sin dormir La vida pasaba Y yo sentía Que me va a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa Y yo me muero Me muero por ti